Cada día no es igual Siempre nos pasan cosas distintas Estamos comprando pan Y una señora guarda en su cartera Ruso para el lugar Ya sabes, soy aboyo y siete patas La esto iba a pagar Ella se veía decidida Hoy a mi se muñe porque Ruso es la frente Por su apariencia usted se ve De gran nivel Estoy conmigo y hago para engañar Y así poder robar Mi jubilación me paga 20 mil Que loca la situación Pobre señora Mrs. Winnie No le queda otra opción Se disfresa como vieja cuica La tuve la roba un montón Y el caja paga un kilo de harina Esto de la jubilación Hay que ponerle atención Hoy a mi se muñe porque Ruso es la frente Por su apariencia usted se ve de gran nivel Estoy conmigo no para engañar Y así poder robar Mi jubilación me paga 30 mil al mes 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 Oiga Mr. Willy, ¿por qué roba usted? Le pregunté, ¿por qué aparece usted? Se ve de gran nivel, este hijo mío lo va a engañar Y así poder robar mi jubilación Me paga treinta mil al mes Treinta mil jubilación Me paga treinta mil al mes Me paga treinta mil al mes Me paga treinta mil al mes